Go, go, ah, Simón Oh, wow, 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 vaya sorpresa Me trajeron una princesa Esas ensaladas para las manos del César Verso abstracto es sinónimo de vergüenza Porque se te va a caer de tanto que das pereza Dice que las escribo, por eso hay tema Yo tengo perseverancia, mi estancia en este tema Tú eres perseverante, eres muy perseverante Cuatro años en Red Bull y cuatro que la cagaste Puta, esta es mi primera vez Checa cómo te mato, solo hablando de fluidez Dicen que el que tiene un sueño siempre la alcanza Pero tu voluntad está muerta como tu esperanza Todas me las hago en el momento Mi creatividad es habilidad en este evento Puedo incrementar la velocidad del tiempo Esta es la facultad y tu voluntad ha muerto Verso abstracto, menso exacto Yo puedo matar a esta princesa Estoy medio pedo por la cerveza Pero mataría por tener lo que es cerveza Me explico, ¿les gustan esas palabras? Primo, te voy a patear las nalgas Pendejo Hey, manos arriba, se escucha bien si se escucha Manos arriba, mi gente Manos arriba Ya, 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 ya Quiero ver manos arriba dentro de este micro Este hijo de puta pa' mí no es más bonito Él ya está muerto en su carrera en el hip hop Está sudando el puto pero está sudando frío Oye, sabes que en esto tengo destreza Yo al estigma le tengo paciencia Porque es muy bueno detonando instrumentales Y ya parece borracho afuera de Bellas Artes Ay, debe que te voy a joder Este flow que yo manejo siempre va a detener Tú cosechaste cosas de modo irresistible Cosechó en su boca Pero los huevos del pyme Oye, sabes que te la empiezo a tirar Este flow, hermano, suena espectacular Este hijo de puta hoy pierde en el tatami Bienvenido a la paella contra este gran tsunami Ha, sí, ha, sí, vida de tatami Este flow, hermano, que te grabe Este hijo de puta para mí me da tristeza Ya está flotando la mierda y sube la marea Tiempo, round 2, inicia verso Sí, manos arriba La mano arriba, mi gente, de arriba abajo De arriba abajo Vamos, vamos, vamos Ya, 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 ya Ya está muerto, güey Güey, hermano, yo, 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 yo Ey, hermano, sabes que yo aquí soy un sicario Este hijo de puta para mí no es legendario Ha ganado batallas Las batallas de barrio Pero siempre quedas chico arriba de un escenario Oye, sabes que en esto llevo a matar A este hijo de puta que no tiene calidad Ya eres de la crónica Deja esa estupidez Porque no te vas a salvar ni en brazos del RC Oye, sabes que conecto una sencilla Este show es como Ghostface Quiere competir contigo en este escenario Se cree Dios Pues hoy queda crucificado Oye, sabes que te la conecto bien Este flow, hermano, siempre de aquí va a dar cien Este hijo de puta va a perder hoy la cabeza Y delante de jueces ahí te marcan la sentencia Yo, al igual que Flow Lo meto sencillo, hermano, sobre este slow Hablas de bellas artes, hermano, en este guero Pues haz lo mismo y ya de una vez empiezo a pedir dinero Tiempo ¿Ya lo matamos o qué pedo, cabrón? ¡Sue mano arriba, mi gente! ¡Vamos, Stigma, suéltalo! ¡Wow, wow, wow, wow! Mi primera vez en Red Bull y voy a ser campeón No me vea ganar este asqueroso maricón De premio te voy a arde, consolación Stigma me está ganando Se me está yendo la voz, por favor Puto, soy mejor en esto Deja de rapear así y poner pretextos Tú eres el más apuesto El que tiene el primer puesto Pero ha puesto su sepultura muerta en cada evento ¿Verso? No sabe de filosofía No sabe de escribir poesía No buenas líneas No tiene rimas No puede con testigmas Solamente se imaginan este momento en la cabina De grabación Haciendo una canción Como todo su disco Recurrente del amor Diciendo que le extraña Que le causa un gando Luego se rapea con los huevos, mijo Y con el corazón ¿Tú qué haces? Yo soy más completo De bellas artes, soy mejor en cada evento Puta, lo siento Este es tu escarmiento Feliz ya del padre Ya dejé a tu hijo muerto ¡Wow! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Yeah! Ok Esto se está poniendo bueno Esto se está poniendo bueno A ver jueces ¿Estamos listos? Tequila Danger Eptos 1 Ok El veredicto de los jueces Me ayudan A la cuenta de tres Uno Dos Tres Stigma ¡Gracias!